La tristeza, ¿no? La verdad, mucha preocupación también, porque esto no solo atañe a Blooming, atañe al fútbol en general, ¿no? Esto que han hecho los hinchas, que no son hinchas, vamos a ser claros, ¿no? Esa gente que ha entrado ahí, no es de Blooming, no ama a Blooming, porque alguien que ame a su equipo no hace esta barbaridad. Esto es una barbarie. Para pensar que son maleantes y no tienen trabajo, porque estarían trabajando. Esto, vos bien lo decías, no solo es una agresión, es una humillación, ¿no? Porque cuando alguien te chicotea, te está humillando. Es humillación. Humillación, ¿no? A no ser que sea para reprenderte como era antiguamente con nuestros padres, ¿no? Pero fue una humillación tremenda, ¿no? Mira lo que te digo, yo creo que una agresión incluso uno la puede perdonar. ¿Y sabe qué? La humillación es mucho más difícil. Claro, y aparte de eso, cobardía, ¿no? Porque eso es cobarde, porque cuando vos estás en grupo, ¿no es cierto? Y te enfrentás a unos jugadores indefensos que no saben de dónde salieron todas esas barras bravas, te sorprende, te agreden de forma humillante y cobarde, ¿no? Yo creo que Blooming, institución, Blooming Dirigencia, tiene que tomar cartas en el asunto, pero de forma seria. Yo creo que no debe ser muy difícil, ¿no?, identificar a estos delincuentes que entraron a la sede de Blooming. Creo que no es difícil, habría que identificarlos, habría que seguirles un proceso, un proceso penal, un proceso administrativo de parte del club que nunca más entren al estadio. Una cosa así para sentar precedentes, porque si no después esto se va a querer normalizar, estos son fiel copia de lo que hacen Barra Brava en otros países, ¿no? Yo creo que nuestra cultura futbolística no está para esto. Bueno, en ningún país está preparada la cultura futbolística para soportar una agresión de este tipo, ¿no? Absolutamente.